Hola, ¿Cómo se encuentra mi gran afición azul? Espero que se encuentren muy bien, señores, ánimo, ánimo, arriba el Cruz Azul, un descalabro tremendo el día de ayer, es verdad, algo que simplemente podemos llegar a la conclusión que quien puede enderezar el barco ya completamente hablando de manera general de de lo que es el 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 Club Deportivo Cruz Azul es el Tuca Ferretti con el Conejo Pérez, ¿No? ¿Por qué? Porque por más que le busques y le busques lo de ayer fue una más de lo que hemos venido comiendo durante años, pero lo increíble de estos señores y eso lo vimos detrás de cámaras, detrás de cancha, o sea, de las cámaras que están atrás de cancha, una una, bueno, a mí me da pena en el sentido de que fíjate, estás viendo un Cruz Azul jugar muy bien, si tú quieres los primeros que cuarenta minutos, ¿No? No habíamos visto ya este la 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 mala leche de de la estrada porque antes del minuto da un codazo, o sea, un codazo que según los los analistas deportivos era de expulsión desde en ese momento. Bueno, no sé si el Tuca no lo observa sus sus auxiliares como para decirle oye, bájale de 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 tantito, bájale de leche, cabrón, porque en cualquier momento te pueden sacar y vas a afectar mucho al equipo. Lo que a mí me duele como aficionado, como como brother de corazón azul, es ver la manera en que estaba prendida toda la afición azul en el estadio azteca el día de ayer, ver de qué manera estábamos tan ilusionados de que era un partido nuestro, de que nos podíamos llevar el triunfo porque estaba jugando mejor el el Cruz Azul que el América, porque sí es cierto el 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 Cruz Azul estaba encerrado atrás, pero estaba sabiendo llevar el partido, también sabemos que el América en cualquier momento te puede hacer una jugada de gol porque es la mejor ofensiva que hay en la liga en la liga MX actualmente, pero bueno regresemos al tema original, no tú ves el ambiente de la banda, de los brothers y los que estuvieron ayer no me van a dejar engañar, estábamos muy seguros que era un triunfo de nuestro equipo Cruz Azul, habían comentarios y voces hablando muy bien del equipo Cruz Azul, sí de de todo lo que fue hasta antes del minuto cuarenta si ustedes quieren, esa seguridad de nosotros de que nos íbamos a llevar el triunfo y todo y qué gacho señores, qué gacho y qué tristeza que por el error de Estrada la falta de mentalidad, porque la verdad con diez jugadores el Tuca con otro equipo, con otros jugadores, digo sacando a toda la bola de 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 holgazanes, de zánganos que tenemos en el equipo, pudo verse llevado el triunfo, no pudo ver mantenido lo que estaba haciendo en los primeros minutos del primer tiempo y verse llevado el triunfo, sin embargo sabemos que carecemos, tenemos pura pura este cáscara, pura gente ya grande, vieja, sin 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 mucho mucha mentalidad para responder cómo responde la América y vean banda, este todos los brothers en el estadio Azteca contentos, felices, muy seguros que nos íbamos a llevar el triunfo y de repente señores, viene la expulsión, viene el segundo gol, aún ahí todavía había como que todavía el ánimo de que se podía salir, si no empatados con una victoria, o sea mantener eso, y no viene el segundo, y ven señores, vemos cómo se empieza a desencajar el semblante, así como nosotros estábamos ayer desencajados, banda que estaba al mil revoluciones emocionados con los primeros minutos del Cruz Azul, se empieza a desencajar, y qué pena, qué vergüenza, porque después de que estabas gritando los gols, el bueno, el único gol que metió y y con esa energía y con ese ánimo, te cae el primero, te cae el segundo, te cae el tercero, y lo que termina de desbaratar anímicamente a todos en en cancha, digo, estoy hablando de lo que se vio atrás de cámara en cancha, los cambios que se le ocurre hacer al tuca, ¿no? Al shaggy y a vaca, ¿no? Entonces tú dices, wow, es es tremenda la vergüenza, la 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 no sé qué palabra decir, ponla tú, brother, después de estar tan acelerado y prendido y seguro que íbamos a ganar, nos tira esta metida de pie, Estrada, ¿no? La verdad Estrada está, está con una deuda, no sólo con el equipo crudo azul, está con una deuda con la afición azul, es más, creo que, no creo, el tuca la verdad ya debería de hablar con él, o ya debió de haber hablado, porque ahorita les vamos a hablar ese tema también, ayer hubo una movilización, de hecho entrevistaron al señor Velázquez, ayer mismo, una empresa deportiva, estuvimos viendo toda la entrevista, muy muy importante, porque ahorita se las vamos a platicar, y el Michael ya de plano, de plano ya no debe ni de ir a la banca, vaya, le deben de hablar muy seriamente con él y adelante, ¿no? Ahora, ¿qué se va a hacer señores? Con, con este, bueno, ya, con Estrada ya, ya, ya dijimos, ¿no? Con Carneiro, se salva Carneiro, no se salva, se puede traer dos, tres jugadores mejores que Carneiro, bueno, yo creo que ayer hubiera estado mejor Lotti o Morales, que, que, que Estrada, pero de que Cruz Azul necesita un killer, pero así, al mil, y como todos sabemos y queremos a Quiñones, como él, yo creo que debería de trabajar muy seriamente nuestro equipo Cruz Azul en esa toma de decisiones, ¿no? Porque fíjense, el América, muy fácil, la tiene, ve, veamos el ejemplo del América, vamos a ponerlo como un ejemplo, Cabecita, ¿no? El chavo que metió los dos goles ayer, creo que se llama Centejas, ¿no? Henry, o sea, ¿qué le pides? Valdés, o sea, tiene con qué responder. Cruz Azul, ¿a quién tienes? Dime, a Michael Estrada, digo, Carneiro se salva, se salva porque hemos visto que le echa ganas, que, pero ¿qué, qué, qué podemos decir de Morales, no? O sea, entonces, es muy triste lo que pasó ayer de, de, detrás de cámara en el estadio Azteca, cuando menos nosotros si lo vimos desde casa, este, pues fue diferente, ¿no? La, la, la reacción, pero estar entre brothers americanistas y, y brothers del Cruz Azul, y tú gritando, emocionado, y tú ves cómo en el primer gol se desencaja el semblante de los, de la banda del América, como diciendo, wow, no, no, no puede ser posible que estemos viviendo esto cuando nuestro equipo es uno de los mejores ahorita en la clausura veinte, veintitrés, tenemos la mejor, este, ofensiva, tenemos los mejores delanteros y, y, y los delanteros realmente, este, que hacen más ruido que los que tiene Cruz Azul, ¿no? Y de repente ves cómo cambia la historia y el semblante de los de la América se ilumina y empieza a decaer el rostro de nosotros. Pero bueno, la verdad, eso fue una experiencia que le puede servir ahorita a esta altura al Tuca todavía, probablemente ya no entremos de manera directa a la liguilla, pues vayamos a repechaje, quién sabe si vayamos a llegar a la liguilla o no, pero lo que sí me queda claro que de esta buena, buena y bonita experiencia le voy a llamar, porque ahí queda claro la basura que tenemos como jugadores, ¿no? Más de la mitad del plantel es basura, es cáscara, se tiene que limpiar el América dentro de todo lo que significa en la historia de la rivalidad de un clásico joven con Cruz Azul, es un ejemplo también a que te des cuenta que la inversión en un buen equipo te da un buen espectáculo en el mundo del fútbol, del deporte, dentro del mismo espectáculo deportivo, porque les voy a decir una cosa, yo últimamente me ha llamado la atención ver los partidos del América, ¿por qué? Porque está jugando bien, o sea, está jugando bien el América y me gusta ver cómo reacciona el equipo contrario, que en cualquier momento se va a dar con nuestro equipo Cruz Azul, este, también me estoy tirando los del Monterrey, por ejemplo, los partidos del Monterrey, ¿no? Pero, este, creo que fue una bonita experiencia si le ves lo positivo, que te restriegan o te pasan en la cara lo que debes de hacer para formar un equipo bien, ¿no? La inversión y sacarle provecho. Si tú tienes un mal director, un mal director que está dirigiendo, válgase la redundancia, mal, tus ingresos comerciales, sácalo también, porque le puedes sacar provecho al espectáculo, o sea, traes buenos jugadores, traes jugadores que dan espectáculo, que dan gol, que son buenos defensas, buenos medios, buenos laterales, el espectáculo y lo vendes, o sea, vendes la publicidad, vendes este, la imagen de esos jugadores y recuperas mucha lana invertida en esos jugadores en los que se les paga un una millonada de euros o dólares para que puedas tú seguir funcionando como, como, como equipo, como negocio, como quien proporciona un espectáculo futbolístico o este, o deportivo, pero si tu director comercial no sabe explotar esas figuras, esas imágenes, ese buen espectáculo de manera recíproco para traer nuevamente el dinero que invertiste, no sabes, vender eso, es esa, ¿cómo se podría decir? Ese buen circo deportivo futbolístico que estás haciendo, ¿no? Porque luego empiezas a llamar la atención, empiezan a llamar la atención tus estrellas, tus jugadores estrellas y es el momento de empezar a vender de manera comercial el espectáculo para recuperar lo que estás invirtiendo. Bueno, es simplemente una opinión, señores, de la experiencia que tuvo ayer este nuestro equipo Cura Azul, una derrota más, pero entenderíamos que la derrota tal vez se vino a través de de la expulsión de Estrada, quien vino a a desencajar la estrategia del Tuca Ferretti, porque al final del primer tiempo, este, pues se le dio la oportunidad a la América con el cambio de actitud que tuvo nuestro equipo Cura Azul, ¿no? Bueno, mi banda, pues este es, esto fue como que el análisis de de nosotros, de mi 042, y tu servidor, voy a esperar el tuyo, es muy importante ahorita que las aguas están revueltas, que el club deportivo, que el staff, que el director comercial, el señor Velázquez, ayer me gustó, salió a dar la cara hasta el ingeniero Velázquez, la verdad, y fue un, no puedo decir el nombre, pero fue en una, en una, este, en un programa de televisión deportivo muy famoso, de hecho, son los que transmitieron ayer, no fue Televisa, es de la cadena, pero es, es, es de las que están arriba, de, de las que tienen bastante rating, y salió a dar la cara, o sea, él habló, habló el Tuca, habló este, el señor Velázquez, bueno, les vamos a dar un adelanto, fíjense, porque queremos hacer un, un video exclusivo, ayer es, aquí está, fíjense, se habló de estos jugadores que podrían, dice, ya estamos trabajando, viendo que tenemos que reforzar el equipo Cruz Azul, en conjunto con el Tuca, y con el Conejo Pérez, para conformar un equipo muy competitivo para la próxima campaña, confesó el ingeniero Víctor Velázquez, fíjense, y dentro de los nombres que, que se, que se comentaron ayer, dice, a ver, y antes del panorama, han aparecido ya un sinfín de candidatos para llegar como refuerzos a la máquina cementera, pero los que están prospectados ya, es el argentino Juan Ignacio Dinegno, hasta el colombiano Julián Quiñones, Dubán Vergara, y Radamel Falcao, este, ya están trabajando en, en, ¿cómo se llama?, en buscar los contactos para ya ir afianzando desde ahorita las negociaciones, los convenios, los contratos, y ojalá se haga la contratación de alguno de estos. Voy a esperar también tu comentario, banda, de los que mencioné, a quién te gustaría, ha sonado mucho en nuestras redes que, que Quiñones encajaría muy bien, ojalá, y pues señores, ánimo, una experiencia más, creo que nos, que si le vemos el lado positivo, le puede servir mucho al Tuca Ferretti, le puede servir mucho a todo el staff y a los socios de Cruz Azul. Señores, ánimo, y arriba el Cruz Azul, comenten si les gustó la rueda de mi cero cuarenta y dos. Señores, y arriba el Cruz Azul, y como siempre, no me despido diciendo, ah, sí es cierto, me están pidiendo que hagamos un en vivo al rato, confírmenlo, sí, 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 para terminar de hablar de lo que sucedió el día de ayer, de lo que puede venir ya en lo que está planeando Cruz Azul para la apertura veinte, veintitrés, señores, y poner en lista los posibles jugadores que podría contratar de manera oficial en nuestro equipo Cruz Azul. Tírate tu rola, mi cero cuarenta y dos. Ánimo, ánimo, banda, y como siempre, no me despido diciendo les adiós sino hasta la próxima. Señores, arriba el Cruz Azul, vámonos, mi cero cuarenta y dos.